Agradeciendo su sintonía y su preferencia a este sistema de noticias. TN23, estamos en Canal 23 UHF, estamos en las empresas de cable de todo el país, en distinta numeración, según nos tenga su cable operador. Bienvenidos también a este espacio de 30 minutos, el rostro de la noticia. Aquí son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. Tema muy importante, el de la seguridad, y esta vez el de la seguridad privada. Y es que hay más agentes de seguridad privada que agentes de la Policía Nacional Civil en Guatemala. ¿Pero quién los regula? ¿Cómo se regulan? ¿A qué responde que se han dado últimamente situaciones como secuestros de parte de agentes privados o el asesinato de una mujer de parte de un agente que tenía tratamiento psicológico? Así que son respuestas que tendremos a continuación porque nos acompaña la licenciada Ana Patricia Monge. Ella es directora general de Servicios de Seguridad del Ministerio de Gobernación. Licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da a nosotros, a todo mi equipo de trabajo en la dirección de poder hablar con la ciudadanía sobre un tema tan importante como el que usted ha citado y estamos aquí para servir a la ciudadanía y para responder las preguntas que usted considera oportunas. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Iniciemos entonces. ¿Cuál es el marco legal que regula la actividad de las empresas privadas? ¿Cuáles son las leyes en las cuales ustedes basan su trabajo? Es importantísimo poder dar a conocer a la población de que en Guatemala el decreto 52-2010 fue aprobada en diciembre del año 2010 y es anterior a este decreto que estaba otra ley que era de policías privadas, se llamaba, que era el decreto 73-70, que estaba de alguna manera alojando la responsabilidad de la supervisión en la Policía Nacional Civil, que como es de conocimiento de todos, tiene muchas otras labores además de esta. Cabe la pena destacar que como una de las condiciones establecidas en los acuerdos de paz, el gobierno se compromete a crear una institución que exclusivamente se dedique a la actividad propiamente de supervisión y control de las empresas de seguridad. Y es hasta el 2010, en diciembre, que esto da inicio y prácticamente es con el nombramiento de su primer director en mayo del 2011, que digamos que se empiezan a dar todos los pasos para efectivamente tener el control sobre más o menos un universo de unas 141 empresas que para ese momento estaban siendo las que estaban dando los servicios de seguridad en Guatemala. ¿Cuál es el alcance, el poder que tiene la dirección a su cargo? Porque a veces se dice que se crean instituciones pero no se les dan uñas o dientes. Bueno, esta institución es una institución que los equipos que tuvieron a su cargo la formulación de la misma se preocuparon muchísimo porque dentro del cuerpo legal quedaran reglamentadas muchas acciones específicas de control y supervisión. Y un verbo que lo hemos usado, y la ley lo tiene, que es control, supervisión y fiscalización para evitar que surjan cuerpos armados ilegales o cuerpos armados al margen de la ley. En ese sentido, la ley establece dentro de las condiciones que deben actualizar los expedientes de las empresas que ya están funcionando, tiene un carácter eminentemente técnico, jurídico y también operativo. La ley también, yo quisiera destacar, establece con mucha claridad cuáles son las faltas en las que incurren las empresas, las categoriza como faltas leves, graves y muy graves y también explica las sanciones en función de que la repitencia de ciertas faltas estarían de alguna manera provocando no solo multas, multas con apercibimientos y cancelaciones de las empresas. Las multas también quedan claramente definidas en el marco de la ley y van de 10 salarios mínimos la multa que se puede imponer más baja y hasta 20 salarios mínimos la multa más alta. ¿Cuál es el universo entonces que deben controlar ustedes? Me refiero al número de empresas y número de agentes. Hoy por hoy nosotros tenemos 149 empresas que son las que legalmente están autorizadas para prestar servicios a la ciudadanía. De estas 149, quiero informar que 16 han concluido ya su proceso para el otorgamiento de la licencia tal y como la nueva ley lo concibe. Están otro grupo de empresas en este momento cercanas ya a obtener su licencia y tenemos también otras empresas a las cuales estamos dándoles un proceso de seguimiento para establecer que efectivamente estén trabajando y que estén activas. Quiero informarle de que debemos de ser muy cuidadosos los ciudadanos porque hay algunas empresas que han sido ya canceladas un total de 20 que fueron canceladas antes de la ley y después de la ley. Importantísimo que ustedes puedan acceder a la página de la DGESP donde podrán encontrar los nombres de las empresas que por estar canceladas no pueden estar operando. Y esto es realmente un delito muy grave que está establecido en la ley y que consiste en que quien preste servicio ilegal así como quien lo contrate tiene de 6 a 12 años de cárcel y tiene también 100 mil quetzales de multa. Este es un tema creo yo sumamente importante sobre todo las juntas directivas de los condominios por el hecho que usted ya comentaba hace un momentito licenciado en el sentido de los accidentes terribles que hemos visto que serán dilucidados ya en las cortes del país como delitos graves que han terminado con la vida de personas muy valiosas para nuestra sociedad. De estas 20 empresas que usted menciona que ya fueron canceladas, ¿cuáles han sido los motivos más recurrentes para cancelarlas? Las empresas están obligadas desde el decreto anterior a dar cumplimiento a un cuidado específico que tienen que tener con el control de su armamento, con la contratación de las personas que deben estar debidamente acreditadas y capacitadas para el uso de armamento. También tienen estas personas que recibir el salario mínimo de ley, tienen que cumplir con el pago del seguro social, con el pago de unos seguros también. Esto es sumamente importante. Las empresas deben de tener un seguro colectivo para sus trabajadores, un seguro contra terceros por cualquier incidente que pudiera generarse y afectar a terceros y una fianza de cumplimiento de cada uno de los contratos que ellos tienen con particulares, con el objetivo también de que los ciudadanos que los contrates puedan tener mecanismos de respaldo para el momento de alguna cuestión accidental que pudiera estarse generando. Además de eso, las empresas también están obligadas a informar en su momento a la Policía Nacional Civil, ahora a nosotros, de la vigencia de estos seguros, informar sobre las altas y bajas de su personal, informarnos sobre todo su equipo, tanto bélico en el sentido de armamento, también táctico como radios o de medios operativos, como pueden ser también la utilización de vehículos, motocicletas y cualquier otro de transporte que estén requiriendo ellos. Gracias. Dice la SAT y las municipalidades que no existen las placas en trámite para los vehículos y motocicletas. En este caso, ¿existen para las empresas de seguridad privada las autorizaciones en trámite? No existen, no existen en absoluto. Las únicas empresas que aún no teniendo el día de hoy licencia pueden operar legalmente son aquellas cuya autorización les fue otorgada por medio de acuerdo gubernativo o de acuerdo ministerial a través del Ministerio de Gobernación en su momento y a través de la presidencia en su momento. No hay ninguna empresa que pueda ir a decirle a ninguno que ellos están teniendo una, por decir así, una autorización de carácter temporal en absoluto. Yo de verdad quiero agradecer este espacio y aprovechar mucho para que los ciudadanos realmente sepan que hay una institución que debe de velar por el cumplimiento de las empresas de seguridad con el marco legal y que esta institución es la Dirección General de Servicios a Empresas de Seguridad Privada que se conoce como la DGESP en el medio institucional y que estamos dejándoles por favor la página web ahora en las imágenes que los televidentes pueden ver y también un teléfono que es nuestro PBX recientemente la dirección no contaba ni siquiera con planta telefónica, ¿verdad? Entonces estamos con este PBX que ustedes pueden encontrar en nuestra página también un botón de denuncias y comentarios a la directora, dice ahí que en este caso pues su servidora es la que está allí y ustedes podrán anotar ahí todas las quejas que tengan en sus diferentes entornos. Por favor, observen en los centros comerciales, observen cuando vayan al cine, observen cuando vayan a un banco, entren a un supermercado, que los agentes de seguridad deben de estar debidamente identificados por la empresa que los ha contratado y cualquier actividad que ustedes visualicen de una manera inadecuada de parte de los agentes de seguridad de la empresa, pues ahí está la queja para que nosotros procedamos a investigar y así mismo también a poner las sanciones respectivas cuando el asunto lo amerita. Se critica muchas veces la edad, la madurez y la escolaridad de los agentes de seguridad privada. ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Cómo están estos niveles? Sí, mire, este tema de la escolaridad, sin duda lo que se busca es la profesionalización y dignificación cada vez mayor de los agentes de seguridad. Ningún agente de seguridad puede tener menos de 18 años. Quien supiera de algo que así pasa, por favor hágalo, denúncialo con nosotros porque esto es una ilegalidad. Quiero ser muy explícita, si bien es cierto de que usted mencionaba que los agentes de seguridad son bastantes, en mayor número que la Policía Nacional Civil, la dirección tutela un tema de seguridad ciudadana y tutela, por supuesto, otros aspectos que favorecen tanto a las empresas como al trabajador. Pero en esencia lo que tutelamos es seguridad. Por lo tanto, nadie menor de 18 años puede estar haciendo servicios de vigilancia, ni de custodia, ni portando armamento si tiene menos de 18 años. ¿Escolaridad? La escolaridad, para los que tienen vigilantes, el sexto primaria. Luego viene el grado de tercero básico, para los que ya son guardias. Luego tenemos también la parte de los escoltas, que la escolaridad exige que sean ya graduados de bachillerato. Y tenemos otro componente de investigadores en el ámbito de lo privado, que los requerimientos que la ley dejó establecidos son requerimientos eminentemente de universitarios técnicos. En su opinión, a los 18 años, ¿un joven está capacitado para tener esa responsabilidad, un arma de fuego y cuidar bienes ajenos? Mire, no quisiera llevarlo al plano de mi opinión, pero la ley en muchos países de América Latina establece que a los 18 años, al asumir la mayoría de edad, digamos, se adquieren ciertas calidades y capacidades ciudadanas. El tema del armamento es un tema que tiene que pasar específicamente por una prueba, tanto que hace la Dirección General de Armas y Municiones, que somos prácticamente instituciones hermanas, ¿verdad?, aunque somos de dos ministerios distintos, pero nos complementamos en el sentido de que esta dirección es la que debe velar porque se cumplan todo el examen de portación de armas. Importante es que se le exija también a los agentes de seguridad privada el carnet emitido por la DGCAM. La DGCAM evalúa que se hagan pruebas de tiro. Existe un alto grado de información sobre que los agentes de seguridad privada no siempre ganan estas pruebas. Por lo tanto, nosotros estamos siendo también muy rígidos en esto y la dirección que aplica unos exámenes teóricos y unos exámenes psicométricos. Estos exámenes psicométricos lo que nos permiten es medir el neurotismo, medir otra serie de características propias de la personalidad que nos llevan a definir si la persona tiene capacidad de actuar en momentos de riesgo o bajo momentos de presión. Entonces, la prueba del DGCAM más la prueba de la DGESP tiene que complementarse en función de poder establecer que la persona, aunque tenga 18 años o más, por supuesto, está en las calidades cognitivas y psíquicas que le permiten el uso del armamento. Gracias, licenciada Monge. Más adelante haremos esta relación, entonces, de las pruebas y los casos que se han presentado recientemente en Guatemala. Por un momento, vamos a la pausa. Volvemos de media hora. La información deportiva más importante en Guatemala y el mundo, usted la encuentra en TN23 Deportes con las mejores jugadas y resumen deportivo. TN23 Deportes de lunes a viernes a las 15.30 horas y domingos a las 16.30, solo por TN23. Todo Noticias, 24 horas. TN23 Deportes de lunes a las 15.30, solo por TN23 Deportes de lunes a las 15.30 horas. Amigos Selectos Me gusta algo de cada una de ellas, pero ¿qué puedo hacer para conquistarla? Tal vez sorprenderla con un beso. Envía calor al 9229 y sorpréndete al descubrir cómo debes dar ese primer beso. También te diremos cómo conquistar a las complicadas chicas de hoy. Por tu suscripción podrás descargar los más fabulosos fotos, fotos y rintos para tu celular. Envía calor al 9229. Evita la caída del cabello de manera implacable con Maevans Fuerza Extrema. Engrosa el cuerpo capilar y reduce dramáticamente la caída. Maevans Acción Profunda. Fortalece la raíz con flavonoides de acción prolongada. Ten un cabello más abundante y sin quiebre. Pioneros en regeneración capilar. Tus clásicos. Se lo dije cantando, ay, pero dije de fe. Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. Informarse en TN23 es abrir una ventana al mundo con los acontecimientos más importantes del día y las imágenes del momento. Actualícese en TN23, minuto a minuto del acontecer de Guatemala. Nuestro compromiso en TN23 es el seguimiento a la información y ampliarla. Pregunte a su operador de cable local en qué número tiene a TN23. El canal de información, las 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis profundo sobre la situación de las policías privadas en Guatemala. Porque nos sigue acompañando la licenciada Ana Patricia Monge, directora general de Servicios de Seguridad del Ministerio de Gobernación. Hablábamos en el bloque anterior entonces que se requiere una serie de pruebas para ser agente de seguridad privada. Pero en un caso que todos conocemos, el guardia de una farmacia que asesinó a una abogada. Este guardia tenía un historial psiquiátrico. ¿Qué falló entonces aquí? ¿Los exámenes de parte de ustedes de la empresa de seguridad o dónde estuvo la falla? Quiero informarle a la ciudadanía de que, como le comentaba usted al inicio, esta ley ha comenzado apenas en el 2010. Y nosotros a partir de mayo a la fecha hemos logrado la acreditación de más o menos 1.200 agentes de seguridad privada. Es el caso que hay un alto porcentaje de agentes de seguridad privada que aún no ha sido acreditado por nosotros y no ha sido, digamos, sujeto a hacer las pruebas tanto teóricas como las pruebas psicológicas. En este sentido, quiero decirle que han sido las empresas y deben ser las empresas las que deben de tener de alguna manera un control sobre las personas que contratan para dar armamento. Yo veo con mucha preocupación que a veces con mucha facilidad ponen rótulos de hay plazas vacantes, pero no pueden tomar a alguien e irlo a poner a un puesto y darle un arma sin ni siquiera saber cuáles son las condiciones de antecedentes penales policíacos que las personas puedan tener. Es el caso del ejemplo que usted nos comenta en este momento, que ha sido realmente un tema lamentable, que sacó a la luz la situación de una empresa que había venido teniendo acciones, digamos, ilegales, acciones fuera del marco de la ley durante mucho tiempo. Incluso esta empresa que se llama Shield Security, que fue cancelada y que fue la que contrató a este agente, resultó ser una empresa que contrata sin control y ahora que sucedió el incidente que termina con la vida de la licenciada Samayoa, básicamente nos encontramos con una persona con problemas psicológicos. Entonces es lamentable que haya en una empresa de seguridad una falta de control para incorporar dentro de su estado de fuerza a una persona en estas situaciones. Las empresas, esta empresa de seguridad que fue cancelada, no puede estar prestando servicio en ninguna parte. Ellos están teniendo ahorita, nosotros tenemos algunas denuncias y ellos estaban diciéndole a algunas empresas que como tenían procesos legales. Ahora, yo no me explico cómo una empresa seria, verdad, no va a poner realmente atención en la contratación de su equipo de seguridad, teniendo un referente como esto. Yo lo debo de decir, es un asunto sumamente lamentable lo que ha sucedido y nosotros pedimos pues la ayuda de la ciudadanía en el sentido de no abrir espacio a estas empresas que actúan de una manera ilícita completamente al margen de la ley. Concluyo diciendo, ninguna empresa, pero ninguna empresa puede tener un control de captar recurso humano en materia de servicios de seguridad privada si no ejecuta esos controles de una manera adecuada, porque si bien es cierto, las personas responden de manera individual, el estado de Guatemala en quien delega la responsabilidad de dar seguridad privada es en la empresa, quien debe de asumir conjuntamente con sus representantes legales y accionistas la responsabilidad que sobre ellos recaiga en este sentido. En ese tema, usted hacía énfasis en que a veces los representantes legales o dueños no están muy visibles, están escondidos. ¿Cómo es esta situación? Fíjese que le quisiera yo informar de que el decreto 52-2010 establece que deben de ser los representantes legales y accionistas debidamente identificados, porque el estado debe de delegar esta función en aquellos ciudadanos idóneos, idóneos en conocimientos, también en que carezcan de antecedentes, y la ley también establece algunas prohibiciones para, por ejemplo, oficiales del ejército que estén en activo en este momento, y para otras personas también que estén en otras condiciones, digamos, de relación laboral en organismos que tengan que ver con seguridad pública. Este es muy importante expresarlo porque es lo que ahora muchas empresas deben hacer, y esta empresa que fue cancelada, pues estaba en un proceso de quererse adecuar, pero nunca entregó una papelería que nos permitiera definir la idoneidad. De hecho, ya el Ministerio de Gobernación la iba a cancelar en el 2010, pero entre que fue aprobada la ley, esa transición les permitió a ellos de alguna manera continuar con su proceso en la dirección. Importantísimo, hay empresas totalmente serias que sus propietarios, sus accionistas y sus representantes legales, pues son las mismas personas del mismo grupo, y como en algún momento ellos decían, ¿verdad? Aquí estamos nosotros para dar la cara y no para escondernos en ningún nombre de otra persona, pero más allá de una intencionalidad ciudadana que los empresarios tienen, la ley también obliga a que debe ser definida la idoneidad de estas personas. Así que esto todavía es un proceso que todavía vamos avanzando, nos están llevando un poco de tiempo quizás concluirlo, sin embargo, estamos totalmente anuentes a apoyar a todas las empresas para que diligencien toda su papelería que les permita hacer su inscripción en el registro mercantil. Voy a decirle algo muy importante. En el pasado también las empresas de seguridad podrían prestar servicios de limpieza, comprar y vender vehículos, comprar y vender artículos agrícolas, agropecuarios, construir casas. En cambio, el decreto 52-2010 establece que debe de existir un único objeto, que es el objeto de las licencias que la ley estableció en su artículo 41, que son un total de ocho actividades relacionadas a la seguridad. ¿Cuáles serían los consejos entonces para las personas que desean contratar a una empresa de seguridad privada? ¿Dónde? Poner el ojo, lo que sí, lo que no. Y también otra pregunta, ¿puede una colonia instalar una garita y hacer su propio grupo de seguridad, licenciada? Voy a responder lo último. Lo último es no puede, no puede. La ley estableció de que yo quisiera trasladarle a la ciudadanía, y especialmente a las juntas directivas de los condominios, de que no pueden tener grupos, aunque ustedes digan de vigilantes, porque no tienen armas, grupos que estén controlando las entradas y salidas de sus colonias. Deben acudir a una empresa de seguridad debidamente acreditada que les proporcione ese servicio. En ese sentido, yo quisiera decirles de que con las empresas de seguridad, por favor, está claramente identificada en la página web las empresas, que son 149 empresas que pueden prestar servicios de seguridad. O sea, están clasificadas entre las que ya tienen licencia, entre las que están en acuerdo ministerial y entre las que están en acuerdo gubernativo. Ustedes pueden seleccionar de ahí la empresa que consideren que mejor se adapta a lo que ustedes necesitan. Quiero ser muy enfática. Una empresa de seguridad que les cobre un servicio menor a unos 4,500 quetzales, es una empresa de seguridad que seguramente no está pagando impuestos, no está pagando salario mínimo, no está pagando el seguro social. Entonces, yo les pido también, en este tema de la seguridad, lo barato no es lo mejor, ¿verdad? Y lo barato puede resultar caro, porque, bueno, es el caso de este condominio de jardines de San Cristóbal, que ha sido también el último hecho tan lamentable. Ellos ni siquiera estaban pagando un menor costo del servicio, estaban pagando un costo promedio de agentes de unos 5,000 quetzales por agente, y, sin embargo, esta empresa que estaba cancelada resultó... Era otra empresa cancelada, entonces. Era otra empresa cancelada, trabajando completamente al margen de la ley. Nosotros, yo quisiera en este momento, usted me lo permite hacerles un llamado, porque nosotros tal vez no tenemos ahorita toda la capacidad para extendernos a nivel nacional e ir tras cada uno de los agentes y empresas de seguridad, pero ustedes, los ciudadanos guatemaltecos, pueden hablarnos, ponernos quejas en la página y entonces nosotros, ya acciones muy específicas, poder acudir a ellos. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional Civil, porque nosotros todavía estamos, pues, tenemos el equipo de supervisión y fiscalización debidamente establecido, pero los recursos todavía están en un proceso de construcción y fortalecimiento y eso hace que no podamos ir a la velocidad, pero la ayuda de la ciudadanía en estos procesos es clave. Licenciada Monge. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Y compartir, entonces, esta situación que nos atañe a toda la seguridad, pero en este caso, la situación de las empresas de seguridad privadas. Hay que denunciar aquellos actos anómalos que nos ha mencionado, entonces, la directora general. Como siempre, agradezco su preferencia. Ya lo invito a quedarse en esta frecuencia, TN23. Vienen noticias, vienen programas que también van a ser de su interés.